Yo creo que vivan, porque en sus días fue un engaño que le dijeron a mi madre. Y viven en tu casa, y aquí tienen las familias, aunque recorren críos con otras familias. Aquí tienen seis hermanos y los padres que te ayudan. Son lindas concha. Eres su sobrina. Estás ayudando a tus tíos en todo lo que puedes. En todo lo que puedo y hasta el final. Hola, ya hice ahí, ya hice ahí a Madrid, a Sevilla, aunque sí. Estoy convencido de que esos dos niños se los robaron. Están vivos, los robaron. Yo estoy convencida de que los robaron. Porque eso es igual. Sí. Y ya que no hemos puesto a tener estos papeles y eso, pues lo que queremos es conseguirlo. Tuvo trillizos en un hospital de Granada. Antonio es el hijo que vive en Cataluña y era uno de los tres trillizos. Tiene la esperanza de que esos dos, que salieran, que los pudiéramos ver. No nos las caranjas, digamos. Que deberían de parecer a él. Hombre, pero la mujer tiene que ser. Está guapo. Yo no te acuerdo. Sí, está guapo. Ese niño y esa niña hoy podían ser un hombre y una mujer de 48 años. Y reconocerse la foto de Antonio. Que te gustaría ver a los que no tenemos. Sí, sí, sí. Pero no lo hagas. No lo hagas. Sí, sí. Y no se estaría viendo a los que no tenemos. Aunque sea dada, porque no es la puta vida. Pero yo me contiera que no me hagas. Los que las habían dado, quizás, criados, las han criado. Porque me las han robado en el hospital. Niña que no tengo nada más. Porque mi niñita me la fueron dejado. Y mi niñito igual. Todas las vidas he criado. He criado. ¿Qué pasa? El despliegue de efectivos de la Guardia Civil impresionaba. El objetivo es alejar a los que ocupan. Llevaban aquí instalados tres a las...